Virus que mutan, microbios incontrolables e infecciones que aún no tienen nombre están al acecho de la humanidad. Por lo que para el Dr. Kenneth Iserson, profesor especializado en medicina de desastres, el enfoque debe ser coordinar, financiar e identificar nuevos patógenos. Según nos dijo, no solo es cuestión de preguntarnos cuándo controlaremos esta pandemia, sino ¿estamos preparados para la próxima? Tratar de identificar las enfermedades infecciosas nuevas y emergentes que surgen con bastante frecuencia. Todos tenemos que trabajar en concierto y tenemos que financiarlos bien. El autor de la investigación publicada por el Centro Nacional para la Información Biotecnológica de Estados Unidos resaltó la importancia de contar con vigilancia internacional en países en donde están surgiendo nuevas enfermedades. Donde están surgiendo los nuevos patógenos son en el Amazonas, en África Central, están en China. Esos son los lugares a los que tenemos que enviar a gente ahí de forma regular para monitorear lo que está sucediendo. Los errores, la lentitud para accionar y la falta de voluntad política son algunos de los obstáculos que se han dado en otras pandemias. Vieron masas de gente muriendo frente a ellos y la gente se negó a usar máscaras también. Según el profesor emérito de la Universidad de Arizona, hay una serie de enfermedades que podrían convertirse en la enfermedad X, que hace referencia a la probabilidad de una enfermedad infecciosa grave aún desconocida para los humanos como lo era el COVID-19. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.